Como parte de su compromiso con el cine español y dentro del proyecto Cinergía, Gas Natural Fenosa ha seleccionado a cuatro de los directores españoles más populares del momento para dirigir cuatro cortos ligados a la eficiencia energética y a los productos y servicios de la empresa. Los cuatro directores no son otros que Jaume Balagueró, Rodrigo Cortés, Paco Plaza y Juan Cruz, y sus cortos afrontan la eficiencia en el consumo de la energía desde el género fantástico o el thriller sin perder de vista el sentido del humor. Prefiero darme una ducha. Inquilinos es el título que lleva a la aportación de Jaume Balagueró en la que una pareja se muda a un viejo edificio en el que empiezan a ocurrir extraños sucesos que ni siquiera los empleados de Gas Natural Fenosa podrán explicar. Las antiguas inquilinas, dos hermanas. Manuela Velasco, Fele Martínez y Antonio de la Torre protagonizan este corto que informa de los procesos de revisión de calderas, así como de otras maneras de aprovechar la energía en el hogar. Esto tiene que ser una fisica. De la mano de un director estrechamente relacionado con Balagueró llega Ultravioleta, el trabajo de Paco Plaza, en el que Maribel Verdú se pone en la piel de una restauradora de cuadros. ¿Cuál no es tan buena idea quitarle la pintura del cine? La protagonista se pasa la noche entera trabajando en un cuadro que a través de la obsesión y el derroche de energía se revelará como algo más. Corto de terror clásico que pretende prevenir sobre los errores más comunes a la hora de aprovechar energía en la oficina. La propuesta de Rodrigo Cortés, director de Luces Rojas, coloca a Manuela Vellés en un coche que se queda parado en medio del bosque. 1.58 es el título del corto que además cuenta con la presencia de Gabino Diego y de Julio Otero y que reflexiona sobre el transporte y el medio ambiente en clave de película de terror. El último corto de la serie lo dirige Juan Cruz, quien además de haber codirigido la película Tapas, cuenta con una brillante carrera en la televisión que va desde el Terrat hasta la Sexta. En su corto Domónic, José Coronado tendrá que sobreponerse al fallecimiento de su madre al tiempo que un avanzado sistema robotizado toma control de su casa. Interesante trabajo en el que Juan Cruz cuestiona los límites de la informatización de nuestra vida y la pérdida de conciencia de la eficiencia.